¡Suscríbete al canal! ¡Mamá, soy novicia! ¡No vivo en un termo! ¡Vuelo, basta! ¡No te metas en mi vida! ¡No salgo! ¡Se acabó! ¿Qué querías a Mina que fue al taller? Este... Mirá, muy bien, no sé. Creo que hablaba algo... ...de comprarlo. ¿Comprar qué? ¿El taller? No lo conoce mi hermano. Héctor no vende ese taller ni aunque le paguen un disparate de plata. Yo creo que le iban a pagar muy buena plata. Sí, por eso te digo que igual no lo conocen y no lo va a vender. Mami. Yo soy Darío Panigas y señora, el novio de su hija. Tenés cara de buen chico. Y lindos ojos. Ojos sinceros. ¿Sabés? Yo me fijo mucho en la mirada de las personas. Si uno sabe ver, la mirada te dice como es el otro. Muchas gracias. Señora, yo... ...creo que soy una buena persona, ¿sabes? Sí, ya sé. Además, usted debe estar preocupada y... ...y yo a su hija de verdad la quiero mucho. Me alegra tanto que la quieras. Al principio... ...no te voy a decir que esto fue una alegría para nosotros. Pero bueno, lo hecho, hecho está, ¿no? Ahora hay que pensar en el futuro y en el bebé. ¿Viste que te va todo bien con mamá? Ay, tu papá tampoco es malo. Parece malo, Jessy, pero es pura cáscara. Lo que pasa es que lo tomó por sorpresa. Y es la nena, ¿no? Y ya sabés cómo se ponen los padres con las hijas mujeres. Bueno, ustedes se van a enterar dentro de poco. Es detergente, yo te digo una cosa, es berreta, ¿no? Es berreta, pero es más barato. Sí, bueno, es bueno. Así que hoy a las 5 no tengo. Che, y retoman exactamente lo dejan de ir a perder. No me jodas con esto, me pone muy nerviosa. ¿Y qué te ponen? Yo lo único que te digo es que si van a un té lo tengan cuidado, ¿eh? Ay, no me digas, así te digo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuidado de qué voy a tener? ¿Cómo? ¿Cuidado de qué? Primero forrito, querida, porque mira, así es igual que el hijo. Mirá lo que pasó con Jessica. Bueno, bueno. Y segundo, ¿viste que en los telos hay esas sales de baño, esos jaboncitos, cepillitos que te tentajes? No te los traigan la cartera. No, porque el diablo mete la cola, Jorge. Encuentra eso, ¿viste? Pero igual no, no, te digo, no me hables en estos términos así, de jaboncitos, de forro, de telos, porque de verdad... Ay, para, para. ¿Qué? ¿Ya empezaste con la culpa de nuevo? No, no, no. Bueno, sí, culpa tengo. ¿Cómo no voy a tener culpa? Así no estoy acostumbrada a hacer esto. Culpa es el telos. ¿Lo tengo clarísimo? Yo, compañía Gassi, lo voy a seguir hasta el momento. Yo, yo, de verdad, lo que me pasa es mi compañía Gassi. Ah, bien, lo reconocemos. Ah, para que atiendo yo. ¿Hola? Sí. Ah, ¿qué haces, Sandra? Sí, decime. Qué cabezadura, pará. Emilia no quiere salir con Benito, por nada, nena. Che, no, le decía a Roxy, ¿y? Ajá. Sí. Pero tranquila, esta tarde, mía. Chau. Chau, nenita. Chau, un besito. Le dije que vamos a ir esta tarde para allá a convencerla. ¿Está loca? ¿Está loca? Ah, es cierto que vos tenés que ir al telos. Ay, 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 Feli, cortala. Bueno, pero a lo mejor, ya, no. A lo mejor pensándolo bien, ¿no será una señal del destino para que yo no salga con Panigasi? ¿Qué se gastró? ¿Ah, me fue la competencia de mí? ¿Qué sos? Tirá las runas, sos brujas. Oíme una cosa. Yo voy al bar de Emilia, que me las arreglo para convencerla, y vos te vas a encontrar con Panigasi. ¿Está claro? Sí. Sí, sí, te vas a encontrar con Panigasi. Bueno, me voy. Bueno, ¿te paso a buscar después? No, porque me voy al dentista. ¿Te acuerdas que te dije que me dolía la muela? Bueno, decime dónde es y te paso a buscar. No, porque no quiero que me veas así con toda la cara hinchada y estar fea. Ah, y sos coqueta, ahora. Bueno, me voy. ¿Me llamás? Sí. Otro, otro. Chao. Hola. Hola. ¿Cómo va? ¿Y vos? Bien. Hola. Pensé que te habías olvidado, ya me iba a ir. ¿Cómo me voy a olvidar? No, le dije a ella que me haga la gama y me reemplace. Todo calculado, veo. Sí, todo calculado. Bueno, yo también. Estoy con el auto. Así que cuando te parezca... Vamos, dale. Chao, un abrazo. Chao. Chao. Y tu vieja me pareció también una persona muy linda. Sí, tiene buena onda. Cuando está bien, tiene buena onda. Escuchame. Sí, mamá. ¿Me cae bien a tu mamá, no? ¿Y en serio me la pregunta? No, sí, sí, te pregunto, mi amor. No sé cómo es la primera vez. ¿A quién me va a sacar el limbo? Bueno, pero es la primera vez que nos vemos. Me caíste muy bien, cosita, con esa carita bonita que tenés. Yo pensaba comprar, no lo tomes a mal, empezar a comprar pañales, ¿viste? Las cositas, las mamaderas, los pañales, chupetas. No, no, pañales, ahora faltan mucho. Bueno, está bien. Comprar la ropita, cositas. Bueno, me la voy a comprar, está bien. Hay que ahorrar plata. Bueno, escuchame. Cuidámelo, te pido, por favor. Comer mucho calcio, todas esas cosas. Leche, mucha leche. Sí, mi amor. La noche, la que viene en cartón, que es mejor. ¿Me llamás? ¿Te llamo? Llamame cuando llegás. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Cuidado. Manejá despacio, mirá que están como locos, ¿eh? Sí, mi amor. Respetá la velocidad, Jessica. ¿Qué, pibe? ¿Qué tal, Gregorio? ¿Cómo le va? Ahorrate el saludo. Te voy a hacer una pregunta. Sí, dígame. Vamos a ser prácticos. ¿Cuánto querés para dejar a mi hija? No entiendo. 50 mil dólares, ¿te parecen bien? Si lo aceptás, tenés ahora mismo el cheque firmado. ¿Qué me decís? ¡Suscríbete!